Hola mis amigos de YouTube, Facebook, Instagram Con ustedes Rafael Heredia, su amigo Gracias por dedicarme un poquito de tiempo en mis videos que publico aquí en YouTube Tratando de dar lo mejor a ustedes Gracias a nuestro Dios, Jesucristo, por permitirnos pues una entrega más Las personas que vieron los capítulos anteriores sobre presente, pasado, futuro Decisiones Ya esta es la conclusión, me gustó mucho esta gráfica y quiero terminar con una conclusión Sobre este tema Les decía anteriormente que siempre buscamos del pasado De nuestras experiencias, donde nos caímos, donde salimos bien, donde salimos mal Para tomar nuevas decisiones, mejores decisiones en el presente Y que nos ayuden en un posible futuro Es como si fuera una máquina del tiempo Aquí se combinan nuestras experiencias pasadas en un momento determinado De tiempo presente Que el día presente Para tratar de caminar mejor Les digo que tomen su tiempo Para analizar cada decisión que tomen En un momento determinado Para que sea la más correcta Tómese el tiempo, vuelvo y digo Que sea la más correcta Para el futuro Para su bienestar En cualquier tema que vayan Traten a tomar esa decisión Personal, negocio, amor Es trabajo, etc. Emociones Sí Cuando usted vaya a tomar una decisión En mi caso personal Siempre lo he hecho así Ya sea que estén envueltas emociones O cosas por el estilo Lo que se presente en el momento determinado Traten siempre En mi caso Siempre hablo de mis experiencias De tomar acciones O decisiones Que no se vean Usted comprometido Esas decisiones del momento presente No se vean Usted comprometido De una forma muy Digamos Errónea En un futuro Ya sea en lo emocional Etcétera Me refiero a esto Porque a veces Nos dejamos llevar Por el momento Si es un aspecto carnal Si es una emoción Si es esto Aquello Oh, vamos a vivir el momento Y no dejan Se involucran De tal manera En ese momento Que cuando al otro día Amanece Ustedes Van a decir Wow Que hice anoche O se me fueron los tragos A la cabeza No pensé lo que hice Y ahí viene el sentimiento De culpa Estamos hablando Un poco En lo emocional Ahí viene el sentimiento De culpa Entonces Yo les digo a ustedes Analicen Todo Lo que tenga que ver En sus decisiones Inmediatas No importa En el terreno Que sea Que Para un posible futuro Para un posible mañana Después de este presente Eminente De ahora No se raquen la cabeza Claro está No podemos Traer el pasado Completamente Al presente Pero podemos Aprender Nuestros errores Que de eso se trata Para ser mejores personas Mejores seres humanos Si De eso se trata Le voy a poner Un ejemplo Personal Una experiencia Que yo tuve En los años 87 Por ahí Yo viví en un ensanche Muy popular En Santo Domingo No voy a decir El ensanche Que era Porque no quiero Que alguien del pasado Comience a A hacer A crear Madeja Y tratar de Bueno eso Son cosas muy secretas Que pasaron Pero yo era muy popular Me acuerdo yo Que Bueno y le digo Era muy popular Con la cuestión de la música DJ Me veía bien Tenía Una autoestima De mi Vestía bien Bailaba Cantaba Cerraba las calles Hacía fiestas En ese ensanche Y Yo era casado En esa época Si era casado Me recuerdo Que Había una jovencita Ella No era menor De edad Era 18 Más o menos Por ahí Creo que eso era Lo legal En aquella época De Santo Domingo Y ella era muy Me recuerdo Dio que estaba Un tema musical De Sergio Vargas Muy popular La quiero a morir Oye Esa muchacha Cuando yo ponía Esa canción Que ponía esa pocina Para afuera La que se cantó Ni a bailar A cantar Y siempre me miraba Así Y digo Bueno La cuestión es que había Una atracción Que ustedes no se imaginan Luego le digo Yo era casado Hicimos un arreglo Que nos íbamos a ver Me acuerdo yo Que fuimos a un hotel ¿Vale?